Hola amigos de 3Rain Review, soy David y hoy os quiero presentar de la casa americana Columbia el modelo Pickpick Enduro, versión OutDrive, versión con membrana y para chica. Aquí las tenéis, muchos de vosotros ya habéis visto, habéis intuido que estos colores iban a ser para chica y primero hay que deciros que este modelo, la Orma, es diferente, es el modelo diferente de chico y de chica por lo tanto, si habéis visto la review de chico, sepáis que esta zapatilla es diferente. Una zapatilla destinada sobre todo a los trails donde buscamos sobre todo protección y no buscamos ir rápido, sino sobre todo protección. También, lógicamente, durabilidad seguramente en estas Pickpick Enduro OutDrive, pero sobre todo protección. Es una zapatilla relativamente pesada, por lo tanto, estamos buscando protección, repito. Vamos a empezar con la suela, fijaos, suela de tacos no muy marcados, no muy prominentes, con una ligera comba aquí en el puente y que tiene una parte exterior donde prima el desplazamiento hacia adelante, fijaos, y una parte central donde lo que hay es un taco con agarre multidireccional. Lo mismo pasa en la parte trasera, contorneando para dar estabilidad a estos tacos. Fijaos como el Rocket es, bueno, prácticamente no tiene Rocket, es muy pronunciado, pero es una suela muy contorneada para favorecer un poco la transición, todo que es muy brusco. Vamos a ver qué tal funciona. Y una parte central en la parte del talón de agarre también multidireccional. Estos tacos, como veis, en cualquier dirección van a agarrar. Fijaos que es una zapatilla relativamente flexible, bastante más flexible que el modelo de chicos y que lleva la tecnología Omni Grip en lo que sería la suela, esta tecnología de la casa Columbia. En la media suela, fijaos que incorpora la tecnología también Fluid Frame, que no es más que una combinación de densidades, una zona, esta zona de aquí, mucho más densa en la media suela y una parte delantera y trasera bastante más blandita. Lo mismo pasa en el exterior de la zapatilla, en la zona central, esta zona de aquí, mucho más densa y una parte delantera y trasera mucho más blandita. Todo esto para conseguir una estabilización de la zapatilla mediante esta combinación de densidad, desde la media suela y también favorecido por esta suela que sube también por el puente. Pero sin duda alguna la estrella de esta zapatilla es el upper. El upper, un upper compuesto por ripstop. Fijaos, mucha dureza, mucha dureza. Aquí prácticamente es una... Bueno, prácticamente no, es que no puedo doblarlo en la parte de la puntera. Mucha protección, fijaos los faldones, súper protegidos, tanto la parte interior como exterior y toda una serie de nervios para acabar haciendo una sujeción, una muy buena sujeción. Fijaos. Esto, combinado con la tecnología OutDry, también del grupo Columbia, es una membrana que va lo que sería dispuesta en todo el upper. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que cuando pasemos por agua, cuando estemos lloviendo, cuando esté lloviendo, el upper se moje muy poco porque la membrana está en la parte exterior. No es como las membranas tradicionales que incorporan una especie de botín interior, que en esos casos el agua moja todo el upper, luego se encuentra el botín y es el botín el que nos mantiene secos. Aquí no. Aquí la membrana está dispuesta por todo el upper, por lo tanto el upper se moja muy poco. Prácticamente no se moja y, por lo tanto, no coge peso. Yo creo que es una buena ventaja, la hemos probado, esta membrana, y yo creo que funciona bastante bien. Como veis, es un upper relativamente amable, pero hay elementos bastante acartonados. Unos de ellos son los cordones que seguramente vamos a tener que ayudar bastante a la hora de atarnos. Lengüeta, como veis, bastante fina, eso sí, bastante acartonada, también atada en la parte de los laterales, incluso con un pasador para que no se acabe de mover en ningún momento y no entre ningún tipo de elemento externo. Fijaos en el interior, cómo están, en este caso, pegados aquí. Aquí lo podéis ver. Normalmente están cosidas, pero en este caso no, están pegadas. Y unos acolchados bastante finitos en la parte trasera. Plantilla muy sencilla, aquí la estáis viendo. Sin relieve, absolutamente con nada. Y, fijaos, estos, quería decir, con relieve menos, sin dibujo, perdón. Y este relieve muy marcado en la zona del puente y la zona trasera. Bueno, amigas, si lo que buscáis, sobre todo es una zapatilla con muy buena durabilidad, con muy buena, a priori, y muy buena protección, para los treles así más complicados, con más piedra, por ejemplo, tarteras, todo esto, sin duda, este puede ser uno de vuestros modelos. Y si además le añadimos la tecnología Outdry como membrana, para pasar por sitios húmedos, etc., etc., este es, sin duda, un buen modelo. Columbia Peak Freak Enduro Outdry, analizada por Trail Rain Review, pero vamos a ver la review, como siempre, en nuestra página web, trailrainreview.com y os invito a que sigáis conectados a nuestras redes sociales y a nuestra canal YouTube. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!